hola y bienvenidos a orientador móvil hoy vamos a tener nada más y nada menos que el unboxing o desempaquetado del redmi 7 bueno para las personas que tengan este equipo o estén a punto de comprarlo o ya lo compraron y quieran verificar que lo que viene en la caja y algunas características esenciales que trae este equipo pues aquí en orientador móvil vamos a explicar cada uno de ellos bueno cuando ustedes compran este equipo antes de digamos si ustedes tienen la oportunidad de mirar la caja es muy importante que verifiquen que lo que trae este equipo este equipo maneja una cámara de 64 megapíxeles con una taza de refresco de 90 ejercicios con una pantalla lcd no maneja pantalla ni super amoled ni nada de esto la batería central lo normal que son 5000 mil amperios a 18 igual que es el cargador y un procesador en la dragon 662 en algunos países como acá en el gobierno les exige algunos digamos a los que generan estas ventas resaltar mucho las características de ese equipo digamos esta versión que están manejando de ser real me es de 4 gb de memoria de ram más 128 de memoria interna hay como lo pueden observar eso es lo que viene este equipo recuerde que también hay una versión de 64 gb con 4 de ram y otra de 128 con 8 de ram es muy importante otra cosa acá estipula también que lo que viene viene con el celular cable de datos manual de seguridad funda protectora el cargador se puede decir el pin para sacar la sincar y el manual de usuario entonces que vamos a hacer acá tenemos nuestro equipo vamos a generar su apertura bien en un color amarillo y acá pues nos dice bienvenido a la familia red entonces destapamos vamos a encontrar en la funda su guía de usuario su manual acabamos de encontrarlo es una goma muy normal perfecto les aconsejaría que compraran algo para proteger el equipo la llave que es muy clásico y vamos a proceder a sacar el equipo entonces acá cuando lo destapamos vamos a encontrar que este equipo no manejan el nod de gotas sino la cámara al lado superior izquierdo y automáticamente es el red me es un color como azul pero se desvaneciendo o no sé si será blanco y vuelve a azul pero ahí está entonces vamos a verificar que nos dice la caja vamos a mirar a ver dice que es un color todo lo que acá no indica y acá lo tenemos de adentro de los aquí dentro de la caja casi que todos los fabricantes están manejando lo mismo está manejando la marranita que es clásica viene de color amarillo que es como la firma del red me y acá pues lo que trae esto esto es importante que lo miren porque a veces suelen digamos donde lo compren suelen cambiar esto o falsificarlo es muy importante que lo mire otra cosa es el cable de datos la conexión es tipo se recuerde también debe ir un color amarillo ahí como lo están observando en las dos puntas tanto en el puerto a como digo en el puerto normal más el puerto se entonces acá tenemos el equipo que tenemos antemano tenemos la salida de audio el conector de carga que en este caso es y posee el estándar que viene actualmente y el conector ya se me hace algo muy bueno en la cámara ahí está la cámara frontal y vamos a tener también lo que es el lector de huella y acá los cuatro lentes ahí está 1 2 3 4 y este es la luz de apoyo o la luz LED entonces vamos a iniciar el equipo para que vean que más trae para poderlo verificar y ahí tenemos nuestro equipo nos quedó un idioma inglés la pantalla se ve muy bonita maneja el inicio clásico de casi todos los android y vamos a entrar un poco acerca del teléfono entonces vamos a entrar un poco acá verificamos la actualización de software y acá es importantísimo esto entonces estamos manejando el redmi 7i android 10 y una memoria interna disponible de 114 gigabytes que es lo normal que maneja esto nunca van a tener 128 gigas completas y acá pues se van a encontrar un poco lo que es el kernel y cosas adicionales de resto pues el procesador ahí maneja un poco el tema del procesador y como se dan cuenta pues esto es a grosso modo el equipo es un equipo que está dentro de la gama media se puede decir es un equipo que cumple sus funciones son equipos más o menos en 200 a 300 dólares en promedio dependiendo del país y muchas cosas pero es un equipo fluido y en realidad es muy bonito y una pantalla alargada que es lo que prácticamente está en el estándar de los teléfonos móviles bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejar cualquier duda en que tu comentario en la descripción del vídeo pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas inquietudes no siendo macho hasta un próximo vídeo chao chao wow no 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 no